Nada que temer Nada que temer Cosas tontas que no te merezco ¿Quién te crees que eres? Dime quién Te pido por favor Que no me quieras controlar Entrégame tu amor Sin condiciones nada más Permíteme vivir Soñando esta realidad ¿No ves que soy así? Distinta, sin igual Yo me siento así Bella y auténtica Lo seré por ti Una flor de metal No, no Dices que soy imperfecta Que tú eres mi dueño ¿Quién no te madura todo el tiempo? Dices que hablo cosas tontas Que no te merezco ¿Quién te crees que eres? Dime quién Dices que soy una niña Que me tienen consentida Dices que soy diferente Ciertamente Ciertamente Soy lo que me gusta hacer No me intentes detener Mírame bien No estoy hecha de papel No estoy hecha de papel Dices Dices Que soy imperfecta Que tú eres mi dueño ¿Quién no te madura todo el tiempo? Dices Que hablo cosas tontas Que no te merezco ¿Quién te crees que eres? Dime quién Que soy imperfecta Que tú eres mi dueño Ya no te madura todo el tiempo Dices Que hablo cosas tontas Que no te merezco ¿Quién te crees que eres? Dime quién